estamos por CX30 Radio Nacional 11.30 AM por aire radionacional.com.ui por internet, tenés la aplicación también la 30, es excelente podés bajarla a tu Android, tu iPhone a tu computadora, a tu tablet estamos en Facebook ahora mismo saliendo al aire en donde estamos, el mismo nombre el dominio de nuestro Facebook lleva el nombre de nuestro programa en donde estamos te das cuenta en donde estamos esto también, a ver si quedó mejor para el amigo Ramón Villa que está cumpliendo con, bueno, su excelente tarea de sonidista también de compaginador de imágenes desarrollando la salida al aire de este programa tenemos X también, arroba en donde estamos Instagram en donde estamos Uru, nuestro canal YouTube mira en donde estamos ahí puede ser otra vez Ramón también, mira en donde estamos mira en donde estamos mira, mira en donde estamos no sé si queda, yo estoy haciendo imágenes para que después el que es un capo en esto, un crack hace los stickers y le pone el texto y queda espectacular para compartir con amigos en redes sociales y también en WhatsApp sí, por supuesto no, pero yo ya no aclaro eso Ramón no vale la pena claro, se sabe que cuando decís con amigos con damas y caballeros y bueno, sí también, ¿por qué no? claro sí, sí, gente joven gente más vieja que no se dice viejo ahora ah, que son porque cuando vos tenés cierta edad te venís que más grande que subís de estatura y de peso entonces es más grande tenés más maquilaje y más estatura viste que es un disparate hablar así somos más viejos más ancianos qué miedo que le han provocado a la gente respecto a reconocer la realidad y ver la realidad ¿no? somos bebés somos después un niñito niño adolescente joven adulto y viejo o anciano yo qué sé anciano parece más elegante ¿no? cenexto anciano viejo no, viejos son los trapos no, también vos te venís viejo se te envejecen los órganos los ojos todo se envejece todo envejece en la vida todo tiene un principio un desarrollo y un final somos espacio-tiempo si no hubiera tiempo no hay vida no se producen los hechos los sucesos no se mueven las cosas si no hubiera tiempo si no transcurrimos si no nos desplazamos si no nos movemos no hay vida no hay movimiento bueno el comunismo mucho eso pretende que todo quede estático en una igualdad social todos iguales sin movilidad porque como no tenés libertad el gobierno te va a decir lo que tenés que hacer como pasa en Venezuela como pasa en Cuba Venezuela ahora que bueno saca las brigadas militares y paramilitares ¿para qué? y para que le partan la cabeza a palazos a la gente a los manifestantes sin embargo tenés comunistas que dicen compañeros tuve 24 horas demoré porque tuve que salir de esas guarimbas esas guarimbas que hacen estos ultraderechistas que están queriendo dar un golpe de estado al gobierno de Venezuela todos organizados desde Estados Unidos seguro si habrá consultado también a a Raúl Sendik será el plan de Atlanta compañero debe ser el plan de Atlanta y las guarimbas que son organizaciones de ultraderecha todas coordinadas organizadas para darle un golpe de estado cuando el que está provocando terrorismo de estado es este régimen este gobierno de Maduro a través de un régimen de veintipico de años a ver si después le hacemos entender al canciller de la república Omar Paganini que no se trata de la crisis de la democracia venezolana Paganini se trata de un régimen que hace veintiséis años que tiene sometido a este pueblo que ya no aguanta más y como le pasa a todos los pueblos se dan cuenta del terror que votaron en otras épocas por el cual muchos incluso que hoy protestan vivaron y se sintieron felices porque eso pasa con los pueblos que son fácilmente engañables y sobre todo desde los artistas del engaño que son profesionales de la propaganda como lo son los comunistas de tan profesionales son que te hacen creer que no son comunistas son como el demonio si algo sabe el demonio por sabio es hacerte creer que no existe dicen los grandes filósofos si algo te hace creer el mal es que el mal no existe y existe y el comunismo es lo mismo te hace creer todo el tiempo que no existe que eso es la fábula paranoica es la teoría del complot que elaboran los ultraderechistas como nos catalogan a nosotros y de eso se hizo eco Omar Paganini el canciller de la república planteando que el error o la suspicacia incluso le agrega la trampa que utilizan a la uruguaya los relatores los periodistas los actores políticos de derecha es plantear que en Venezuela el gran problema es un régimen cuando en verdad se trata de la crisis de la democracia y que esta democracia venezolana está en crisis y hoy en manos de un dictador eso dice Omar Paganini creo que que es ingeniero Omar Paganini serás un señor en ingeniería seguramente y en matemáticas pero de política parecería que no sabes nada o te haces el que no sabes nada porque plantear una mentira tan grosera y una interpretación tan banal de la política no está a la altura de un canciller y menos de un país que se precia o se dice ser una república democrática porque ustedes se llenan la boca diciendo que acá hay una gran estabilidad institucional y que Uruguay es una de las democracias más plenas o en mayor plenitud en este continente cuando eso es mentira tenemos un estado ya cooptado desde su institucionalidad es decir desde sus poderes de estado está cooptado por un perfil marxista todo lo que venimos diciendo todo lo que contradice a la constitución la Fiscalía General de la Nación las Fiscalías de Género con la Ley de Género el Código de Procedimiento Penal la Ley de Convenios Colectivos no, pero claro eso es la crítica que hacemos los de la ultraderecha parece que en estas épocas estas fáciles expresiones que son palabras de cancelación en verdad muy utilizadas por la técnica progresista neomarcista de la Agenda 2030 que comulga en gran medida con este radicalismo del socialismo del siglo XXI pero claro el radicalismo del socialismo del siglo XXI que al decir de Agustín Laje ese ya digamos la izquierda carnívora ya es el comunismo es muchísimo más espantoso terminamos en el terror de perder todas las libertades todas las libertades en cuanto a derechos de propiedad derechos de medios de producción la libertad de expresión la libertad de pensamiento la libertad de ambulatoria incluso la libertad de trabajo la libertad en el estudio todas las libertades las perdés porque te va a organizar tu vida ese régimen que por eso es totalitario centraliza todo en el poder ejecutivo todos los poderes queda limitado suspendida su función independiente del poder judicial ya ha pasado en el Uruguay imaginate que eso se profundice y así todos los poderes quedan supeditados a los dictámenes unilaterales del poder ejecutivo que va a decidir con quiénes dialoga como incluso cuando se instala en el modelo comunista como en Venezuela decidió cuáles son los congresos populares como interlocutores válidos con el gobierno desde hace décadas que está esto Paganini es un tema de régimen ¿te parece que casi 8 millones de exiliados venezolanos tienen que ver con una democracia en crisis? si hablas de 8 millones de venezolanos en el exterior hacia un exilio forzoso hablas de 8 millones de familias venezolanas que están fracturadas que están destrozadas y si haces el cálculo básico vos que creo que sos ingeniero la familia tipo son 4 integrantes tenés que multiplicar por 3 cada exiliado que está afuera por 3 entonces 9 por 3 y ahí te da una cifra enorme en un país de 32 millones de habitantes es enorme ¿no? y a su vez con un gobierno que siempre es el mismo jamás ganó otro gobierno en estos 26 años que raro ¿no? y te parece que solo se trata de una crisis del sistema democrático de Venezuela estás muy equivocado o te haces el equivocado y además es fácil culpar a los que analizan estos temas te colocás ahí digamos que en el lugar de los comunistas y abonás la teoría de que todo esto es un análisis del complot de la ultraderecha uruguaya como si estuviéramos organizados en una especie de de gran logia política que nos conocemos todos y estamos todos organizados sistemáticamente como células como sí lo hacen los comunistas organizados para tirar abajo este modelo progresista que ustedes defienden defienden este progresismo o sea vos estás de acuerdo Paganini con que haya una ley que diga que el estado uruguayo fue terrorista por ejemplo que hubo terrorismo de estado desconociendo de un plumazo tirando abajo todo el proceso histórico complejo y desconociendo la voluntad de la asamblea general cuando decidió por mayorías que las fuerzas armadas se hicieran cargo y se estableciera un estado de excepción porque el sistema político se consideró inepto ya no tenía la capacidad de gobernar un país que estaba hackeado por las fuerzas terroristas organizadas contra la nación contra la constitución de la república y así aplicaron los dispositivos del artículo 31 y el artículo 168 numeral 17 de nuestra constitución de la república planteándose un estado de excepción así se le dice técnicamente Omar Paganini y coloquialmente se le llama dictadura porque proviene de la vieja expresión de la república romana que hablaban del dictator que era aquel podía ser un cónsul podía ser un senador podía ser un general un militar que asumiera por decisión del senado o se impusiera por decisión popular también se impusiera entonces la necesidad de alguien que resolviera rápidamente temas vinculados a la seguridad de esa república porque era invadida por otros pueblos porque estaba siendo saboteada e iba a caer indefectiblemente eso le pasó a Uruguay que estaba siendo saboteado atacado por fuerzas terroristas contra nuestra constitución contra nuestra democracia representativa republicana contra nuestro estado de derecho y contra todo nuestro sistema democrático de aquel entonces sistema político al cual una ley del año 2009 gobierno de Tabaré Vázquez interpreta y luego promulga como un estado terrorista desde el año 1968 año por ejemplo en el que se fundó la FEU en la Universidad de la República y se instaló el co-gobierno es decir la autonomía de la universidad año en el que fuertemente trabajaba la CNT la Central Nacional de Trabajadores año en el que ya se estaban organizando las izquierdas entre el Partido Comunista y Partido Socialista en 1971 se funda a través de la lista 1001 inscripta oficialmente como lema en la Corte Electoral se funda el Frente Amplio a instancia de la lista del Partido Comunista del Uruguay que fue el partido que creó el Frente Amplio el partido mentor que a la vanguardia organizó a todas las izquierdas marxistas y no marxistas para que se integraran en esa coalición a favor del plan político del Partido Comunista del Uruguay no sé si sabías eso Omar Paganini ese proyecto del Partido Comunista que luego va a entroncar pasando los años a posteriori de la dictadura y a su vez solventado por un montón de leyes ya del gobierno de Sanguinetti que les da muchísimo poder de acción como las leyes patrimoniales reparatorias patrimoniales como la disposición inmediata de Sanguinetti a través de un decreto presidencial del sistema de los consejos de salarios en el ámbito de las relaciones laborales para que los sindicatos únicos que habían sido reconocidos a la apertura democrática como PIT-CNT combinando aquella CNT con el plenario intersindical de trabajadores que se instaló en la dictadura fíjate vos en la dictadura año 84 la dictadura permite que se desarrolle ya un plenario intersindical proyectando la salida democrática que venían negociando durante todos esos años desde ese proceso histórico llamado así proceso cívico-militar al cual coloquialmente la población le llamaba dictadura muy soliviantada por la prédica de Germán Araujo un operador del partido comunista que trabajó en esta radio y que fomentó la unidad de todos los partidos políticos contra la brutal dictadura a la cual heroicamente el pueblo uruguayo iba a tirar abajo cuando en verdad ese proceso cívico-militar estaba negociando irse del país nadie tiró abajo nada se negoció después en el pacto de Clunaval pacto al cual el partido nacional no quiere ir por decisión de su líder Wilson Ferrialdunate no participa de esas negociaciones pero posteriormente cuando ya los militares sostenían que ellos no aceptaban la ley de amnistía que se le daba al resto digamos de los que tenían que ser perdonados por esa situación de guerra interna en el país de una guerra planteada entre el comunismo organizado desde la Unión Soviética y Cuba con el MLN armado a la cabeza de esos movimientos pero ahí tenías también el movimiento revolucionario oriental que va a ser el partido por la victoria del pueblo después y la IDI tenías movimientos anarquistas tenías al partido revolucionario comunista tenías a montoneros trabajando también en ese proyecto que era la organización terrorista marxista de Argentina tenías al ejército clandestino del partido comunista y una tercera parte prácticamente de los comandantes y generales del ejército que eran infiltrados topos del partido comunista adquiriendo formación militar y colaborando con la formación militar de las células militares del partido comunista y del MLN Tupamaros formados en la Unión Soviética con adulteración documentaria como lo hacen ahora con falsificación de documentos pasaportes que es la técnica KGB que se sigue utilizando ahora claro como en el caso de la mega causa investigada por Fosati que luego hacen colapsar desde una reunión secreta a puertas cerradas entre el fiscal interino Juan Gómez y el abogado el doctor Diego Camaño el abogado de Gustavo Leal que era el director de convivencia ciudadana de ese periodo que estaba investigando Fosati y que ya lo iba a colocar en esa investigación fiscal en calidad de indagado ya no solo de testigo y ahí hacen colapsar la causa ¿te das cuenta Omar Paganini cómo se va elaborando todo un régimen soterradamente a la opinión pública sofisticadamente elaborando toda una ingeniería jurídico-política que nos va instalando un país que juega al servicio de esos intereses políticos y Venezuela hace rato que es un ejemplo acabado del sistema totalitario ya instalado y profundizándose incluso y ahora como sabe que no tiene apoyo popular como todo régimen totalitario y de perfil en este caso comunista se endurece se encierra sobre sí mismo se encapsula y provoca el terror el terrorismo de Estado ¿te parece que es una crisis solo es una crisis del sistema democrático? y provocaste además la bizarra discusión entre dos periodistas del Canal 12 de uno de cuyo nombre ahora no me acuerdo y el otro de cuyo nombre nunca supe uno es calvo claro militante actor político de la izquierda progresista al menos si no directamente del Partido Comunista y el otro es un conocido periodista que se reintere de Canal 12 dándose a la discusión de este tenor planteándose en esa discusión si Venezuela está atravesando una crisis democrática o tiene que ver con un régimen totalitario es increíble ¿no? que lleguemos a la banalidad de discutir lo indiscutible lo que es claramente visible y ese periodista se hacía eco de tus palabras Omar Paganini diciendo de que a la uruguaya se está haciendo trampa desde los actores políticos y desde los periodistas de ultraderecha qué fácil es calificar emplear las palabras bozal desde la técnica política de la cancelación es decir cancelamos el pensamiento la discusión abierta entrar realmente a debatir estos temas pero con los sustentos argumentales y con los datos históricos que planteen directamente discutir lo discutible no instalar discusiones falsas no instalar discusiones falsas el doctor Carlos Baferreira le llamaba a eso con mucha elegancia filosófica paralogismos también se puede plantear de modo más clásico que incurrisen una tautología redundas en dos principios que se responden a sí mismo pero no estás hablando de una verdadera oposición de dos digamos paradigmas que se oponen en este caso democracia y totalitarismo te parece que en Venezuela cabe la posibilidad de analizar que se trata de la crisis de una democracia después de 26 años con el mismo gobierno cuando tiran abajo un parlamento en el que había ganado la oposición con un 74% y al mes lo disuelven a través de un plebiscito por democracia directa instalando un nuevo congreso que trabaje al servicio del gobierno centralizador como lo dice el modelo de la constitución bolivariana revolucionaria Omar Paganini o te falta estudiar mucho que raro más que tengamos cancilleres con este nivel o te haces el tonto vamos a ir a esos ejemplos directamente primero vamos a ir a ejemplos de la corrupción frente a amplista en un episodio y luego voy a ver si puedo ir a ejemplos vinculados o si no voy ahora mirá pues ya que dije esto de Paganini al final me adelanté quería que fuera un tercer bloque pero salió ahora la verdad que provoca mucha bronca y desazón que un canciller de la república representando al gobierno plantea esta delicuesencia licue los temas y ahí va quedando todo en esa moneda de la marchanta en este año electoral porque la gente no está viendo grandes cambios no está viendo un gobierno que gobierne con poder político sino que asumió la tarea de ser un administrador del estado que ya dejó el frente amplio una especie de mayordomo de buenos modales es increíble y el frente amplio además se da lujo de instalarle la narrativa en contra de la corrupción y ahora atacan a Valeria Ripoll mañana vamos a hablar de ese tema ahora están atacando y parece que abren una causa fiscal contra Valeria Ripoll y si nos dan descanso las huestes organizadas comunistas están apuntando con todo creo que al presidente de la república los pactos que hizo con ellos les están saliendo mal están saliendo mal Luis Lacalle Pou los pactos que has hecho con el partido comunista a nivel político seguro consejo de Sanguinetti están saliendo mal realmente están saliendo mal vamos a ver si encontramos acá hice unas descargas miren de qué se trata este régimen Maduro rompe relaciones con Whatsapp es decir lo que está planteando Maduro es encapsular el régimen aislarlo desconectarlo de las redes informáticas hacer la gran Cuba Maduro rompe relaciones con Whatsapp porque según él Whatsapp amenaza a Venezuela amenaza a Venezuela todos amenazan a Venezuela que es la paranoia que aplican los comunistas después se la indican a los demás nos dicen que somos paranoicos que establecemos la teoría del complot ese tipo de cosas pero la paranoia la instalan los comunistas en el poder que claro cuando tienen el poder roban y cuando hablan mienten y los que no tienen el poder callan y encubren como hace el Frente Amplio con todo este régimen como lo hace el PICNT con todo este régimen que fueron allá fueron muy bien recibidos aplaudidos y fueron veedores de esta fraudulenta elección y vos Paganini decís que se trata de la crisis de la democracia en Venezuela parece parece un chiste de mal gusto yo creo que ni un de un tipo que esté un poco tomado en un bar y que le guste hablar de política a nivel boliche digamos un nivel más bajo todavía que el de Mujica ¿viste? diga estas cosas no sé se me ocurre a ver esto otro como ejemplo no estamos dispuestos a capitular bajo ninguna circunstancia dura advertencia del chavismo al mundo Diosdado Cabello dando ahora un mensaje somos DNews esto está publicado en DNews un portal un medio de comunicación masivo una cadena de comunicaciones tiene sus redes sociales tenés el X el Facebook tenés bueno tenés el Youtube canal DNews dura advertencia del chavismo al mundo no estamos dispuestos a capitular bajo ninguna circunstancia te parece que esto es la crisis de la democracia Omar Paganini te parece que esto es crisis de la democracia que no es un régimen totalitario y que esto salió que de la nada porque se le ocurrió al dictador Maduro Diosdado Cabello que acá no hay un aparato político que se sostiene hace casi 26 años y no leíste la constitución con sucesivas reformas profundizando el modelo revolucionario bolivariano que es un modelo del socialismo comunista no estudiaste eso Omar Paganini y acá tenemos otro ejemplo voy a romper relaciones con Whatsapp bueno lo mismo está amenazando con esto de que va a romper relaciones sí a eso es lo que más le sirve es romper relaciones con el mundo libre romper relaciones con Whatsapp se quedará con Telegram que es la empresa rusa de Vladimir Putin ya estarán arreglando eso y rompen con con Whatsapp rompen con Meta y con con prácticamente no sé si romperá con Google y se arreglará con el sistema informático de la red que establece China que a su vez quiere instalar el BRICS que es el que le compite al sistema SWIFT que es el sistema informático de llave de seguridad informática para los mercados internacionales que acepta el mundo libre los países de Europa Estados Unidos si los países que integran la OTAN la Unión Europea y Estados Unidos que abrieron al mundo y en el año mil novecientos noventa y cuatro si no recuerdo mal Estados Unidos termina reconociendo a China como integrada al sistema SWIFT mundial y es ahí que se empieza a hablar de la apertura de China a los mercados internacionales porque ahí vos tenés todo el derecho financiero los circuitos informáticos de seguridad el reconocimiento digital de la red global mundial del sistema bancario mundial para asesoramiento para integrarte a fondos de inversión para establecer cuentas para abrir cuentas para tener estudios financieros de los movimientos de bolsa la bolsa de valores que le permitan a las empresas que trabajan en tu país tanto privadas como públicas que estén integradas a ese sistema mundial de inversión de colocación de inversiones de asesoramiento que es precisamente la red mundial de negocios bueno China y Rusia fueron sacados de ese sistema ¿por qué? porque hicieron sabotaje robaron tecnología a Estados Unidos también a Inglaterra también descubrieron que a muchos países de Europa robaron tecnología tecnología nuclear tecnología de producción de energía tecnología militar tecnología digital tecnología informática por años hicieron espionaje industrial militar y robaron tecnología y no pretendieron jamás cuando se les solicitó se les solicitó perdón de parte de las autoridades de la Reserva Federal de los Estados Unidos de la Bolsa de Valores de Wall Street y del Tribunal Supremo de Justicia a las empresas chinas de origen chino que estaban operando en la Bolsa de Valores y en el mercado americano que abrieran sus libros contables dijeron que no por orden determinante y terminante del gobierno de Xi Jinping que no abrieran sus libros contables por lo tanto eso fue la gota que desbordó el vaso y tuvo que tomarse la decisión de sancionar a China de acuerdo a todas sus empresas originalmente chinas a las empresas privadas y públicas de ese país como también a Rusia que hizo lo mismo bueno fueron sancionados con la suspensión del sistema SWIFT de integración a los mercados internacionales por eso han creado el BRICS que es un sistema paralelo de integración informática digital financiera con un derecho financiero paralelo con un derecho informático paralelo y un sistema tecnológico informático paralelo creando dos mundos paralelos y a ese sistema BRICS está integrándose Brasil de Ignacio Lula da Silva Colombia seguramente lo va a hacer Venezuela también Cuba Nicaragua está la India está también Indonesia por supuesto China Corea del Norte Sudáfrica y algunos países asiáticos y a eso quiere integrarnos el Frente Amplio si fuera gobierno iríamos para ese lado para esta misma línea bueno Irán también está integrado ese BRICS todos esos países harían un mundo paralelo que ataca al mundo libre que representa la Unión Europea los países de la OTAN y los Estados Unidos queda claro se entendió Omar Paganini que se trata de un régimen por donde lo veas y es un régimen a nivel nacional y es un régimen a nivel internacional plantea la radicalización del modelo progresista neomarcista en América Latina y el Caribe con el socialismo del siglo XXI que es una reedición histórica del socialismo comunista que todo lo estatiza y elimina definitivamente nuestras democracias representativas republicanas con nuestros derechos individuales o personales quedó claro Omar Paganini no es una crisis de la democracia venezolana es la crisis que está viviendo la sociedad venezolana bajo los azotes terribles del terrorismo de Estado que aplica un régimen totalitario consagrado en su constitución revolucionaria del año 1998 constitución bolivariana revolucionaria vamos a una pausa y continuamos vamos a una pausa vamos a una pausa